Bueno, Daniel, buenas tardes, bienvenido, y lo que dejo primero como conclusión del partido de ayer frente a Río Negro, ¿cómo lo evalúan? Bueno, buenas tardes, un partido difícil, como todos los de la liga, gracias a Dios sacamos los tres puntos, que era importantísimo. Nosotros mostramos un buen fútbol durante pasajes del partido, por ahí nos sigue faltando un poquito más, pero yo pienso que con los entrenamientos se va a ir afirmando más el grupo, se va a conocer un poquito más lo que quiere el profe, las tareas y todo eso, entonces vamos por un muy buen camino, la idea es seguir y seguir mejorando. Daniel, buenos días, ¿se siente cómodo con ese funcionamiento de Lillo, que puede jugar en varias posiciones, tiene la posibilidad de ser fijo por banda y llega más al área? Sí, sí, me siento fijo porque es cuando llegué acá, que llegué con el profesor Osorio también, es una similitud a la del profesor Lillo, que me utiliza en varios puestos, en este partido que pasó me utilizó primero de central, después de extremo por derecha, donde me siento muy cómodo también, entonces la idea es donde el profe me ponga, hacer las cosas bien y dar lo mejor para el grupo. Daniel, siguiendo con el tema de ese trabajo, cuando cambia de nuevo al tres, así como se jugó contra Bucaramanga, uno ve la figura táctica con el diamante o el rombo que decía el profesor Juan Carlos, estamos apareciendo como cabeza de área de Valencia y por delante juegan Nieto, Aldo y cerrando el rombo, lo puede hacer Luis Carlos o Dayro Moreno, en ese trabajo es recuperar solamente esa memoria táctica de lo que hacía también con el profesor Juan Carlos Osorio, ¿le queda más fácil a ustedes? Sí, claro, nos queda más fácil a nosotros, pero también tenemos en cuenta que hay varios que no estuvieron con el profesor Juan Carlos, entonces, como le digo, con el profesor Lillo, es engranar todos, porque no todos estuvimos con el profesor, pero sí es un planteamiento muy bueno para jugar mejor, para sostener más el balón y también para llegar a arco rival, ¿no? Entonces, es muy bueno, el cabeza de área de Duine está haciendo un muy buen trabajo, tanto los dos interiores también como Aldo y como Nieto, entonces, es importantísimo, y los dos extremos que siempre llegan a, se abren bien para llegar bien a, bien sea a arco contrario o a tirar centro. Hola Daniel, dos cosas, primero preguntar por los centros, que lo vemos entrando muy bien, también por ese funcionamiento nuevo, o lo han trabajado, lo han intensificado mucho, porque lo están haciendo muy bien, y el tema de Tolima, ¿cómo ve ese partido y ese rival? Bueno, sí, los centros sí siempre se trabajan, la idea es que cuando uno llega ya con ventaja, tirar un buen centro, porque en esto estamos utilizando dos delanteros que ya pisan más el área, ya tiene uno más referencia de, teniendo dos delanteros ahí para ganar y para hacer gol, como el gol que le hicimos a Bucaramanga, si no estoy mal, entonces, es llegar ahí con ventaja y tirar un buen centro, que de nada vale llegar ahí y por ahí no tirar un centro bueno o finalizar la jugada, ¿no? Y contra Tolima, hacer un partido durísimo, como siempre, Tolima, un rival que yo creo que viene motivado por haber ganado de local, pienso que su goleador también viene inspirado a haber hecho tres goles, entonces va a ser un partido muy lindo, donde tenemos que tener esa tranquilidad y donde nos den los espacios, tengamos la oportunidad de marcar y hacer goles, y lo que nos ha pasado en estos últimos dos partidos, que tenemos muchas opciones de gol y no matamos al rival, y de pronto por ahí con una, como nos pasó con Bucaramanga, nos estaba complicando el partido, entonces la idea es no volver a tener estos inconvenientes. Hola Daniel, buenas tardes. Anoche con Río Negro también hubo de pronto un poco de pérdida de posesión del balón, Río Negro tuvo oportunidad de recorrer más la cancha con el balón, de intentar llegar, ¿preocupa eso o fue más por la cancha, que se hablaba antes del partido que la cancha era una ventaja para ellos, y creen que en el Atanasio contra Tolima hay más confianza en ese sentido de la cancha? Sí, pues la cancha es un factor indispensable, sabemos que ayer no era una de las mejores canchas, para eso nos dificultó, pero también fue muchos errores de nosotros, por, no sé, por confianza, por, no sé, más que todo fue en el primer tiempo, donde ellos tuvieron varias posibilidades de habernos empatado el partido, en el segundo tuvimos un poco más de manejo, ellos casi no nos llegaron al arco de nosotros, entonces la idea es seguir mejorando, como te digo, partido tras partido, en los entrenamientos y no darle ninguna chance al rival que tenga y nos pueda convertir. Con respecto a eso, Daniel, este Deportes Tolima, no sé si tuvieron la oportunidad de observarlo ayer, demostró que fue un equipo muy rápido en ese y fue contundente también al marcar esos tres goles, ¿cómo analiza usted también este grupo, el Deportes Tolima, con la llegada de este nuevo técnico que es el Cheche Hernández? Yo pienso que tiene un excelente técnico, ayer por fortuna no pudimos verlo, porque cuando estaba empezando el entrenamiento nos tocaba desplazarnos al estadio, entonces, pero lo que me queda de Tolima es que siempre es un equipo muy rápido en la parte de arriba, donde, como te digo, viene el delantero con confianza, Marcos Pérez, que es rapidísimo, que por ahí si le da ventaja, te tira buenos centros, es rápido en el uno contra uno, entonces hay que tenerlo bien referenciado y, no sé, Tolima hay que ya mirarlo el día de mañana, que nos dice el profesor y ya hacer las cosas bien, todo depende de cómo estamos nosotros para el día domingo. Listo, bueno.